Cansada de la infidelidad de su marido, la mujer llevó a casa a un vagabundo y pasó esto. Marcela tenía prisa por llegar a casa, tenía que cocinar algo delicioso. Era viernes, su marido llegaba un poco más tarde, así que lo haría todo a tiempo. De camino entró a una tienda a comprar una buena botella de vino. Acababan de reconciliarse hacía un mes, a Marcela le dolía pensar en ello, pero Sebastián la había dejado. Dijo que había cambiado, que ya no era la persona que él conocía, que se aburría. Marcela lo miró incomprensiblemente. Sebastián, lo arreglaré, solo dime qué tengo que hacer. No puedes hacer nada, ¿por qué tendrías que arreglarlo todo? Responde Sebastián. Marcela observaba horrorizada cómo echaba las cosas en la maleta. Sebastián, ¿a dónde vas? Conocí a una mujer que es perfecta. No puedes retenerme si quieres que sea feliz. Marcela se sentó cansada en el borde de la cama. ¿Cuánto será esta vez? El marido de Marcela se enamoraba de vez en cuando. A veces era un destello. Como decía el propio Sebastián, a veces era una explosión. Esta era la tercera vez que se iba. Marcela empezaba a acostumbrarse. Aparte de que a menudo no pasaba la noche en casa, y luego se inventaba una excusa ridícula. Sebastián se iba. Pero solo cuando conociera el verdadero amor, diría que esta vez, el amor era real. Siempre era lo mismo. Marcela se levantó y le ayudó a recoger sus cosas. Su alma estaba vacía, y quería irse a la cama lo antes posible. Cada vez que veía a su marido irse, Marcela pensaba que estaba soltera. Pero al cabo de unos dos meses, su marido siempre volvía. Marcela lo alimentaba. Sebastián alabaría su cocina, y se quejaría de que esas mujeres eran codiciosas y mentirosas, y que no había nadie mejor que Marcela. Marcela sonrió con tristeza. Era extraño que alguien se enamorara de su marido. Endeffle nunca se acercó al deporte, más bien codicioso, aunque tal vez solo fue codicioso con ella. La última vez que estuvo afuera tres semanas, Marcela lloraba por la noche. Lo sintió por ella y por él, pero no pasó ni un mes antes de que sonara el timbre. Marcela contestó. En la puerta estaba su marido. Tras decir, he vuelto, sonrió ampliamente. Marcela se tiró a su cuello después de decir eso. Se abrazaron y ella lloró. Entonces, su marido le seguía pidiendo perdón. Al cabo de un par de días, Marcela le perdonó y la vida volvió a la normalidad. Hoy es su aniversario de bodas. Marcela esperaba que Sebastián no lo olvidara. Rápidamente cortó la ensalada, puso el pollo en el horno y puso la mesa. Todavía había tiempo para poner orden. Marcela eligió un vestido, corrigió su maquillaje. Pensó un rato y se cogió el pelo. Se veía mucho más atractiva con este peinado. Sebastián debía llegar pronto. Se sentó en la cocina a esperar. Cuando el reloj marcó las once de la noche, su marido seguía sin aparecer. Marcela abrió el vino, se sirvió una copa. Se felicitó. Bebió y se fue a la cama. A eso de las cuatro de la mañana, oyó el portazo de la puerta principal y a Sebastián desplomándose en el sofá. Marcela apretó la cara contra la almohada y lloró. Pero qué cansada que estaba? Era una mujer joven y normal. Pero por qué? Por qué su marido no la quería? Por la mañana, Marcela se levantó mientras su marido dormía en el cuarto del baño. Vio la camisa de su marido en la lavadora, el olor del perfume de mujer, el lápiz de labios en el cuello. Cogió la camisa y entró en la habitación. Sebastián. El marido abrió los ojos, miró con desazón a Marcela. Vio la camisa en sus manos y se sentó en el sofá. Mi bien, me vas a dejar dormir, dijo Sebastián. Sebastián, ¿qué es esto? Marcela le mostró las marcas de lápiz de labios. Señor, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez fue un accidente en el que metiste la pata o tal vez lo hiciste a propósito para pelear conmigo. Sebastián, ese lápiz de labios es rojo. Nunca lo he usado antes. ¿Cómo llegó el pintalabios al cuello de tu camisa? El marido se acostó de nuevo. Lápiz de labios. ¿Qué te hace pensar que son lápiz de labios? Como si no hubiera rojo en el mundo con la que te pudiera ensuciar. Mírala haciendo detective. Marcela suspiró, cansada. Sebastián, ayer fue nuestro aniversario de bodas y mientras tanto tú te divertías con otra mujer. Sebastián se puso los pantalones a cuadros y murmuró, enhorabuena, déjame dormir. Marcela le miró y se preguntó por qué estaba haciendo todo esto. Salió al pasillo y cogió una gran bolsa de viaje, en silencio para no molestar a su marido. Entró en el dormitorio y con mucho cuidado para no arrugar nada. Empezó a meter las cosas de Sebastián en la bolsa. Una bolsa, por supuesto, no sería suficiente, pero por ahora ella pondría lo esencial. Sebastián amaba las cosas. Tenía más trajes que Marcela. Muchas veces cuando ya no quedaba espacio en la bolsa la cerró y metió sus papeles en el bolsillo lateral. Oye a Sebastián levantarse y dirigirse a la ducha. Marcela se esforzó por sacar la bolsa al pasillo dejándola en el suelo para que fuera inmediatamente visible. No tenía ganas de hablar con Sebastián. Volvió a entrar en el dormitorio y cerró la puerta. Al cabo de un rato, oyó a Sebastián salir de la ducha. Cinco minutos de silencio y se escucharon pasos. Marcela se volvió contra la pared. La puerta se abrió. ¿Qué creías que ibas a hacer? ¿Asustarme? Me encantaría salir de esta casa. No me perderé. Hay muchos lugares que me esperan, pero a ti. Sebastián siguió hiriéndola, pero Marcela guardó un obstinado silencio. Cuando terminó de hablar, Marcela se volvió hacia él. Por favor, dejé las llaves en la mesita de noche del pasillo. Los ojos de Sebastián se abrieron de para para ante la insolencia. Ya lo haré, no te preocupes. Pero no me persigas por la calle y me ruegues que vuelva. Marcela se acostó de nuevo. Oyó que su marido se preparaba y llamaba a alguien y luego la puerta principal se cerró con fuerza. Marcela lloró, maullando, mordiendo la almohada. No le dejaría entrar en su vida de nuevo. ¿Cuánto tiempo más podría hacerlo? De todas formas, no mejoraría o lo haría. Marcela comenzó a vivir sin su marido. Desde luego no estaba acostumbrada. Ya se había ido antes, llevaba seis meses fuera, antes de que una nueva aventura lo echara. Y volvió a casa con los ojos de culpabilidad. Marcela solo sufrió tanto la primera vez que lo engañó. Tanto, que no supo cómo seguir adelante. Y luego empezó a acostumbrarse. Iba a trabajar. Iba a la tienda, comía, dormía y una tarde, al volver, entró corriendo en el supermercado y casi inmediatamente vio a su marido. Iba caminando con una mujer joven. Llevaba un abrigo desabrochado, labios rojos brillantes. Se reían eligiendo una sartén. Marcela se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda, corriendo hacia su casa, casi sin poder ver el camino. Y se sentó en la cocina, en la oscuridad. Se sentó así durante un rato y luego decidió que tenía que hacer reparaciones con urgencia, justo como ella quería. Tirar todo lo viejo, cambiar todos los colores. A Sebastián le gustaba el azul, pero a Marcela le gustaba más el gris. Pero Marcela siempre hacía lo que Sebastián le gustaba. Eran las ocho de la noche. Marcela se puso manos a la obra. Primero había que recoger todo lo que le recordaba Sebastián. Sacó las grandes bolsas de basura y empezó a apilar los objetos del baño, el resto de su ropa e incluso su taza favorita. Arrastró las bolsas por las escaleras y supo que se había despedido. Fue muy duro. En la planta baja había un indigente sentado en el alfeizar de la ventana. A menudo venían a tomar algo caliente, pero normalmente eran compañía. Muy borrachos y ruidosos. Y este hombre estaba sobrio. Estaba sentado con los pies recogidos y mirando por la ventana. Cuando vio a Marcela bajó de un salto del alfeizar de la ventana como un colegial y dijo, déjame ayudarte. Al principio Marcela quiso decir que se fuera, pero se dio cuenta de que no lo conseguiría sola. Ella asintió. El vagabundo recogió fácilmente sus bolsas y las llevó al vertedero. Marcela mantuvo la puerta abierta hasta que él regresó. Él la ayudó. No podía dejarlo a la intemperie. La miró con agradecimiento y se volvió a acomodar en el alfeizar de la ventana. A Marcela le sorprendió su mirada. Tan inteligente, tan sagaz. La mujer volvió a casa. Ahora quería tirar la mesa. Esta mesa había llegado a ella con Sebastián. En ella había un ordenador portátil, donde Sebastián solía encontrar a sus nuevos amores. Marcela lo compró para su marido por su cumpleaños. La mesa era pequeña, pero inusualmente pesada. Marcela solo pudo arrastrarla hasta el pasillo y se quedó mirando la mesa. La cierro por la mitad o la rompo. Pero ahora, es muy tarde y molestaría a los vecinos. Abrió la puerta y el vagabundo seguía sentado en el alfeizar de la ventana. Disculpa, el vagabundo se dio la vuelta. ¿Podría ayudarme de nuevo? Se acercó a ella, echó un vistazo a la mesa y preguntó. ¿Dónde debe ir? ¿A la basura también? Marcela sonrió. Ahí es donde estará. La sonrisa de Marcela hizo al hombre sonreír. Ella se sorprendió al ver sus dientes blancos y lisos. ¿Un vagabundo tiene una sonrisa así? Pensó. El hombre recogió la mesa y la llevó abajo. Marcela fue a la cocina, abrió la nevera, puso rápidamente chuletas y pastas en un plato y lo metió en un microondas. Cuando abrió la puerta de su casa, el vagabundo estaba de nuevo en su asiento. Marcela le trajo una bandeja, la dejó en el suelo y dijo. Solo tienes que llamar al timbre después y yo recogeré los platos. El hombre la miró con asombro. Muchas gracias. De nada, dijo Marcela. Marcela se fue y se preguntó. ¿Qué le había pasado al hombre vagabundo? No parecía viejo, no parecía estar bebiendo. Durante toda la semana mientras Marcela limpió su piso, el vagabundo estuvo allí. Marcela lo llamaba si no podía hacer algo y le daba de comer. Un día, Marcela no pudo alcanzar la cornisa. La cornisa llevaba un año colgada torcida y estaba a punto de desprenderse. Miró por la puerta. El vagabundo estaba en su asiento. Marcela bajó un tramo de las escaleras. ¿Podrías ayudarme de nuevo? El vagabundo la miró y sonrió. Claro, dime. ¿Qué puedo hacer? Marcela le condujo al interior del piso y le señaló la cornisa. Mientras el hombre la atornillaba, Marcela le preguntó su nombre. Me llamo Sergio. Respondió el indigente. ¿Quieres un café, Sergio? Él se dio la vuelta. Un café sería genial, me gusta mucho, pero no puedo tomarlo muy a menudo. En la cocina el agua hervía y el café ya casi estaba listo. Disculpe si es indiscreto, Sergio. ¿Cuánto tiempo lleva en la calle? El hombre sonrió. No hace falta que se disculpe, Marcela. De todos modos, no puedo responder a su pregunta. No recuerdo nada. Recuerdo haberme despertado en el sótano con esta ropa. Eso es todo. Desde entonces he estado vagabundeando. Intenté conseguir un trabajo, pero ni siquiera tengo pasaporte. Marcela lo escuchó y se dio cuenta de que el hombre podía tener un hogar y una familia en algún lugar, pero puede que nunca lo recuerde. Sergio se fue y Marcela se acostó. Al día siguiente, Sergio no estaba en la ventana. Marcela se sorprendió. Estaba muy acostumbrada a que estuviera y pasaron dos días más, pero seguía sin aparecer. Marcela incluso se preocupó. ¿Dónde podría haber ido? Tres días después, salió por la noche. Decidió pasear por los patios vecinos, por si se encontraba con él, preguntando qué había pasado. No pudo encontrar a Sergio, pero conoció un montón de gente. Entonces, vio un grupo de vagabundos. Estaban sentados en una glorieta y cantando. Marcela se acercó a ellos con determinación. Disculpen, ¿saben dónde puede encontrar a Sergio? Uno de los viejos vagabundos se rió. ¿Para qué lo necesita? Pero el otro la espantó. Está enfermo, está tumbada en un sótano con mucha fiebre. El vagabundo señaló el sótano de una casa deshabitada. Marcela fue allí, encendió la linterna de su teléfono y casi inmediatamente se encontró con Sergio. Estaba tumbada en un colchón, respirando con dificultad. Marcela le tocó el hombro. ¿Sergio? Marcela abrió los ojos. Marcela, ¿qué hace usted aquí? Sergio, ¿puedes levantarte? Te ayudaré. Sí, supongo que sí. Marcela ayudó a Sergio a levantarse. Caminaron. A Sergio le costaba caminar mucho, pero lo estaba intentando. Estaba oscuro y Marcela pensó que era bueno que los vecinos no pudieran verla arrastrando a un indigente desde la calle hasta su casa. En casa de Marcela, hizo que Sergio se tomara inmediatamente un puñado de pastillas. Después de 20 minutos, Sergio se sintió mejor. El sudor le chorreaba. Sergio miró a Marcela. Marcela, discúlpeme. ¿Puedo darme una ducha? No me he duchado en un mes. Marcela le señaló al baño, le dio una toalla y le trajo la bata de su marido. La bata era grande. Alguien se la había dado a Sebastián y no coincidía con la toalla. Todavía estaba en el armario. Nueva. La temperatura te ha bajado temporalmente, pero pronto volverá a subir. Sergio asintió y se metió a la ducha. Marcela fue a la cocina a hacer algo de comer. Oyó que la puerta se abría y un joven apuesto la miraba. Marcela, tendrás que disculparme. Encontré una cuchilla allí y me afeité la barba. Sergio intentó negarse diciendo que no quería comer, pero Marcela casi le obligó a comer la mitad del plato. Muchas gracias. Me voy a ir ahora. Ya me estoy pasando de la raya. Se levantó y Marcela notó cómo se balanceaba. Ella se levantó tras él con decisión. De acuerdo, nadie va a ir a ninguna parte. Te haré una cama en el sofá. Puedes quedarte conmigo hasta que te mejores. Sergio la miró con asombro. Le hizo la cama y Sergio se acostó enseguida. Marcela comprobó que se dormía antes de que su cabeza tocara la almohada. Por la noche la despertó un gemido. Marcela entró corriendo en la habitación y tocó la frente de Sergio. Eso fue todo. Estaba ardiendo y volviéndose en su sueño. Marcela cogió el teléfono con determinación. Eran las 3 de la mañana, pero esperaba que su amiga lo atendiera. Hola Carla. Hola, lo siento. ¿Te he despertado? No, que va. Estoy trabajando. Ay, sí, verás. Tengo a un hombre aquí con una fiebre terrible. Está delirando. No sé cómo ayudarle. Bueno, entonces llama a la ambulancia y estaremos allí. Carla, te explicaré más tarde, pero no tiene ningún documento. Hubo una pausa en el teléfono. Ay, amiga, estar soltera te ha sentado bien la noche. Hombres desconocidos, bueno. Vamos, pero solo con una condición. Que me cuentes todo después. Carla, no es eso. Vende una vez pronto. Sonó el timbre de la puerta. Carla entró con una gran maleta. Examinó a Sergio, le puso unas cuantas inyecciones y luego llamó a Marcela a la cocina. Marcela, vamos, ¿dónde dan a esos hombres tan guapos? Es un sueño, no un hombre y menudo cuerpo. Carla puso los ojos en blanco. Marcela le dio unos ligeros golpecitos. Tienes marido, chica y tres hijos en casa. Carla se rió y de golpe se puso seria. Marcela, estoy segura de que tiene neumonía y es malo. Debería ir al hospital. ¿Cómo? Te lo dije. Ni siquiera tiene pasaporte. Muy bien, este es el trato. Te haré una receta. Pero porque eres tú y lo medicas cada ocho horas. Carla escribió un montón de papeles. Marcela notó cuidadosamente qué inyectar y en qué orden. Por la mañana, mientras Sergio dormía, corrió a la farmacia. Cuando llegó a casa, Sergio se despertó dando un portazo bruscamente. Se sentó y tosió y volvió a desplomarse sobre la almohada. Miró a Marcela. Estaba extendiendo la medicina por la mesa, leyendo algo en un papel y volviéndolo a extender. Luego se lavó las manos y empezó a sacar una jeringa. Sergio la miró con los ojos asustados. No me digas que te dan miedo las inyecciones. Sergio sacudió la cabeza y cerró los ojos. Marcela le dio un poco de caldo y preparó un té caliente. Por la noche, Sergio se sintió un poco mejor. Marcela trajo una gran taza de té para él y también para ella. Un jarrón con galletas. Encendió la televisión. Su programa favorito estaba en marcha. Sergio dio un sorbo a su té y miró a Marcela. Joven de apenas 35 años, bonita. Tan bonita que la belleza de él era discreta. No podía pasar de largo y no reparar en ella. Pero si te fijas bien, si una sonrisa destella, entiendes que la persona es muy bella. Disculpe, ¿dónde está su marido? Yo no tengo marido. Soy libre como un pájaro. Mi marido prefería a otras señoras antes que a mí. Lo toleré, lo perdoné y luego me harté. Y ahora estoy sola. Marcela se rió. Recién ahora se dio cuenta de que se sentía tan bien. Nadie mentía. Nadie tenía que esperar a nadie. Sergio se quedó callado y luego dijo. No entiendo. ¿Cómo alguien puede engañarte? ¿Cómo pudo dejarte? Marcela miró atentamente a Sergio y sus miradas se encontraron. Marcela se apresuró a ir a la cocina. Al día siguiente el timbre lo despertó a los dos. Solo una persona podía llegar tan temprano y llamar con tanta insistencia. Su amiga Carla. Marcela abrió la puerta. En el umbral sonriendo estaba Carla. ¿Interrumpo? Entraron las dos en la habitación. Sergio miró a Carla y luego a Marcela. Bien joven, vamos a echarle un vistazo. Carla sacó un pequeño maletín médico de la bolsa. Le tomó la temperatura y escuchó sus pulmones. Bueno, eso es bueno, te estás recuperando. Carla se llevó a Marcela a la cocina y cerró la puerta. Marcela le contó todo a su amiga y esta escucha sin interrumpir, moviendo de vez en cuando la cabeza. Como médico puedo decir que este hombre no ha sido un vago toda su vida. A juzgar por su cuerpo, ha ido al gimnasio. Me pregunto qué le habrá pasado. ¿Recuerda algo? Nada en lo absoluto. Solo desde el momento en el que se despertó en el sótano. Vale, tengo un médico que conozco que se ocupa de este tipo de cosas. Pero tienes el dinero, no es barato. Sí Carla, tengo el dinero. Siempre estoy ahorrando por si acaso. Carla se fue y Marcela se apresuró a contarle todo a Sergio. Imagínate, si te acuerdas de todo, entonces podemos conseguirte todos los papeles y puedes vivir como una persona normal y corriente. Dos días después, Carla llamó. El médico los esperaba en su casa el viernes. Marcela se apresuró, quería comprarle ropa. Sergio dijo que no era necesario, que llevaría su propia ropa. Marcela no sabía cómo decir que ya la había tirado. Se fue a la tienda y Sergio se quedó esperando. Si no fuera un vagabundo, me pregunto si Marcela le habría gustado. Sergio se dio cuenta de que Marcela era una mujer increíble. Marcela volvió con la ropa nueva. Sergio estaba muy avergonzado, pero se lo puso todo para ver si era de su talla. Cuando salió, Marcela no lo reconoció. Frente a ella había un hombre, un hombre con el que sueñan las mujeres. Por la noche, Sergio se cortó el pelo. Marcela no podía apartar los ojos de él. Si tan solo le gustara, ojalá habrían superado todo juntos. Y por la noche estaban sentados bebiéndote. Cuando de repente, Marcela sintió un espina en los ojos, levantó la vista. Por la mañana se despertó primero. Tumbada miró a Sergio. Sergio abrió los ojos de repente. La rodeó con sus brazos y le dijo. ¿Qué tal si no vamos a ninguna parte? ¿Y si tengo una esposa enfadada o cinco hijos? Sergio, no digas tonterías. Vamos, vístete. Y llegaron a la clínica. Sergio fue a hacerse un examen. El médico dijo que eran al menos dos horas. Marcela esperó pacientemente. Entonces, se les invitó a ver al médico. A ver, Sergio, estás en una gran forma física. Puedo decir que no te gusta el alcohol y no parece que hayas fumado nunca. No tienes ninguna enfermedad crónica, pero tienes una cicatriz bastante grande en la cabeza, como de un golpe. ¿Recuerdas cuando te la hiciste? No, no lo recuerdo. Cuando me desperté me dolía la cabeza y estaba sangrando. Pero de alguna manera se curó rápidamente. Ya veo. Esta es la causa. Empezamos el tratamiento con medicación. Y si eso no funciona, entonces, la hipnosis le advierto que puede tener dolor de cabeza, pero no durará mucho. Una semana después, Marcela volvió al trabajo. Los dolores de cabeza de Sergio no le molestaban. Marcela ya pensaba que nada le ayudaría. Fue muy agradable volver a casa, ser acogida y apreciada. Carla fue la más feliz de todas para Marcela. Ella y su marido incluso los visitaron. Sergio y el marido de Carla se hicieron amigos enseguida. Pero el marido de Carla repitió varias veces que la cara de Sergio le resultaba familiar. Hoy también Marcela volvió a casa con ganas, pero no había luz en las ventanas. Abrió la casa con su llave y entró. No había nada en casa. Estaba oscuro. Marcela encendió la luz. Había una nota en la mesa de la cocina. Marcela, me he acordado de todo. Tengo que irme por un tiempo. Tomé algo de dinero de ti. Te lo devolveré. Marcela se sentó en la mesa. Eso fue todo. Comprendió que Sergio nunca volvería. No puede ser que un hombre así no tenga familia. Por supuesto que sí. Marcela cogió el teléfono y llamó a su amiga. Carla, puedes venir a traer algo de beber. ¿Qué ha pasado? Se acordó de todo y se fue. Una hora después, Carla y Antonio estaban en su casa. Se sentaron en silencio y bebieron. Marcela estaba llorando. Carla empezó a consolarla y Antonio entró en la habitación y encendió la televisión. Diez minutos después, gritó. Chicas, vengan aquí. Las mujeres se apresuraron a entrar en la habitación. Las noticias estaban puestas. Un empresario de la capital, que había desaparecido sin dejar rastro hace dos años, había sido encontrado y Antonio gritó. Te dije que había visto esa cara. Salía a menudo en la televisión. Era dueño de fábricas, periódicos y barcos de vapor. Las noticias dicen que la esposa y el mejor amigo del empresario han sido detenidos. El hombre estuvo vagabundeando hasta que lo recordó todo y vino a la policía. Su padre lo reconoció. Todo el personal de la oficina y la máquina de justicia esperaban que el hombre no sobreviviera y fue enterrado como un indigente cualquiera. Pero las cosas funcionaron de otra manera, dijo Antonio. Marcela se dio cuenta de que ahora no había esperanzas de que Sergio volviera. Pasó una semana. Marcela fue a trabajar. Comió. Durmió. Todo era tan repugnante que nada la complacía. Una tarde, volvía a casa. En un banco fuera de la casa vio a su marido con una maleta. No, eso era todo lo que necesitaba. Se acercó a él. ¿Qué haces aquí? Marcela, estoy aquí para ti. Me di cuenta de que estaba equivocado. Respondió Sebastián. Dijo todo esto y se dirigió a la entrada. Si hubiera sido así antes, Marcela habría estado encantada de correr delante de él, abriéndole las puertas. Sebastián, el marido, se dio la vuelta. Sebastián, ¿a dónde vas? ¿A dónde? A casa. Tal vez lo hayas olvidado, pero te fuiste por otra mujer. Esta es mi casa y ya no pintas nada allí. Sebastián le agarró del brazo y se la apretó dolorosamente. Lo lamentarás mucho. Llorarás y pedirás perdón de rodillas. ¿Quién te necesita? Ya puedes soltar a esa mujer. Una voz tranquila venía detrás de ella. Una voz que Marcela había reconocido entre mil. Sergio. La apretó las manos y se dio la vuelta lentamente. Sergio. Estaba de pie. Tan grande, tan guapo. Detrás de él, dos hombres grandes se movían de un pie a otro. Uno de ellos preguntó. Don Sergio, ¿lo sacamos? Él la sintió y dijo. Solo ten cuidado de no golpearlo. Los hombres cogieron al asustado Sebastián bajo sus brazos y se lo llevaron. Sergio miró a Marcela y ella a él. Las lágrimas brotaron de sus ojos. De repente, Sergio corrió hacia el coche y sacó un enorme ramo de flores. Toma. Lo olvidé. Sergio sonrió y Marcela se precipitó hacia él. Ella lo abrazó y lo besó y lloró. Vamos, ¿por qué lloras? ¿Tanto he tardado? Lo siento, no pude hacerlo de inmediato. Sergio la miró a los ojos. Creías que no iba a volver. Marcela sintió y lloró aún más. Pero esta vez, al fin lloraba de felicidad. Yo soy Marc Sam.